Hola que tal orcito como estas? En este video te voy a enseñar varios productos, te voy a enseñar las diferencias de cada uno y sobre todo vamos a ver cuales de los últimos que traen tecnología wifi 6 Aquí tenemos esta pequeña tabla donde yo tengo mi lista de wifi de la 1 a la 6 con su nombre clave que son 802.11 y una letra la B, la A, la G, la N, la C y la X, para nosotros es más fácil decirle wifi 5, wifi 4 a decirle 802.11n Me quedo hasta la versión 5 porque nuestros dispositivos Deco E4, M4 y S7 trabajan con wifi 5 lo cual me permite en dos anchos de banda trabajar, esto ustedes lo han visto en sus routers cuando te aparece una red conectándose a la red 2.4 y proveedor 5, tienes que seleccionar a que banda te vas a conectar, tu sabes que al conectarte a la banda 5G vas a tener mayor velocidad pero tienes menor alcance, pero a lo mejor no te da si estas muy lejos de tu router, esto es lo que sirve la tecnología Maya y sobre todo la tecnología de los Deco de TP-Link porque traen algo llamado wifi inteligente o tiene otros nombres lo que hace es switcharse automáticamente de una banda a otra dándote la que mejor te convenga dependiendo del alcance de tu red tu no tienes que estar seleccionando si quieres la 5G o la 2.4G, esto se hace automáticamente podemos ver en esta tabla como es que trabaja por ejemplo el wifi 4, una tecnología de 2.4 y 5 GHz a 600 Mbps que esto está bastante bien para una tecnología wifi 4, en la antigüedad lo que era la wifi 2 y 3 que eran los más comunes de nuestros routers que nos daban nuestro internet, trabajaban un máximo de 54 Mbps en la actualidad los Deco E4, M4 y S7 que trabajan a una tecnología wifi 5 pueden llegar hasta los 3.46 Gbps estamos hablando de una muy buena velocidad para lo que son nuestros productos pero esto no quedó ahí, apareció la tecnología wifi 6 la cual llegaban dependiendo de la banda en 9.60 Gbps creo que ya entendimos un poquito de cómo ha ido evolucionando esto de la wifi, veamos un poquito más de características y diferencias entre una wifi y otra, aquí podemos ver de lo que es la wifi 1, 2, 3, 4 y lo que es la 5 y la 6 dependiendo de las versiones aquí, el año en el que fueron lanzados, las frecuencias o la banda con la que trabajan y las velocidades por ejemplo, los voy a leer, en la wifi 1 trabajábamos a una banda de 2.4 GHz y teníamos 11 Mbps en una wifi 3 llegamos en una banda de 2.4 ya a 54 Mbps pero cuando salió la wifi 5 a una banda de 5 GHz llegamos hasta los 6.9 Gbps pero pum sale la wifi 6, puede llegar hasta los 9.6 Gbps podemos ver como aquí la evolución de velocidades dependiendo de nuestras versiones de wifi es la que ha ido creciendo, ahora en lo que es distancia depende mucho el ancho de banda por ejemplo en 2.4 tienes más alcance hasta 30 metros, pero mejoramos con la versión en la versión 2 hasta de 5 teníamos la misma distancia de 30 metros y en la actualidad en una versión de wifi 6 tenemos hasta 70 metros aproximadamente dependiendo también de los muros y de lo que haya este interfiriendo, ok ahora esto es en interior, en exterior llegamos hasta los 250 metros quiero aclarar que esto es en condiciones óptimas en las que de verdad está el clima excelente sin contaminación, vaya bien bonito 250 metros, una muy buena distancia y aquí otra tabla donde hablamos un poquito de lo mismo pero tenemos igual las mismas características para que identifiquemos un poquito esto por ejemplo en nuestra tabla vemos la wifi 5 la cual tiene su nombre trabaja con un máximo de hasta 5 Gbps en una banda de 5 GHz y un ancho de banda que trabaja desde 20, 40, 80 hasta 160 MHz su modulación que es de 256 bits tiene ya tecnología MIMO 4 y por 4 en tecnología MIMO esto es bastante bueno porque es múltiples entradas, múltiples salidas tendría yo que platicar un poquito más acerca de esto, no lo voy a hacer igual no tiene ni RU y su seguridad sigue siendo WPA2 trabajamos ahora con las tecnologías que estamos hablando en el momento wifi 6 y wifi 6e la diferencia entre una wifi 6 y una wifi 6e es que en la wifi 6 yo tengo dos bandas y en la wifi 6e yo ya tengo tres bandas 2.45 GHz y 6 GHz las velocidades que alcanzan son las mismas 9.6 Gbps pero ya tengo más carreteras por las que puede ir la información y tengo más bits también en las que yo puedo mandar más grandes los paquetes sobre esas carreteras vamos a entender que la wifi funciona de esta forma yo tengo una carretera y quiero mandar información a través de ella y bueno mando mi camión con ciertos tamaños de paquetes por la carretera pero está ocupada porque solamente tiene ciertos carriles bueno esto yo lo puedo ampliar para esto es la banda dependiendo de la banda que ocupe cuál es el tamaño de mis carriles para poder mandar los camiones y la modulación que es cómo se van a enviar los paquetes qué tan grandes puedo poner yo los camiones o los paquetes dentro de los camiones que van a ir rumbo a esa carretera entonces mientras más grande tanto los paquetes mientras más grandes es la carretera pues más rápido va a llegar la información y no nada más eso no puedo mandar yo solo un camión puedo mandar varios camiones a varios usuarios lo que es la tecnología MIMO al mismo tiempo múltiples entradas a múltiples salidas múltiples usuarios esa es la idea de este tipo de tecnología y por mencionar la que es la tecnología wifi 7 estamos hablando de que ya trabaja también a tres bandas pero a una velocidad de hasta 46 Gbps y con una tasa de transferencia de modulación de 4096 bits y con un MIMO de múltiple usuario hasta 16 por 16 hasta aquí ya hablamos un poquito de lo que es la tecnología wifi 6 yo sé que lo que tú quieres saber es que ventajas tiene exactamente este modelo el xc75 para eso los voy a mandar al siguiente vídeo en donde vamos a ver las especificaciones técnicas de este modelo si te gustó la información recuerda déjame tu like compártela y nos vemos en el próximo vídeo no se te olvide de dejarnos un comentario cuídate sonríe y se feliz bye bye Ibound Day A riesgo 다는 alex 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 son alex 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 Gracias por ver el video.